estas son inquietudes que hay tú sabes dentro del hospital hay gente que están pasando por circunstancias y esto es algo caótico porque no hay insumos no hay limpieza en los baños esto está de qué te puedo decir y sabemos de que esta vaina es lo administrativo que tienen esta vaina si estamos en el piso 7 sala 7 16 cirugía para varones esto es una inquietud que tenemos aquí el compañero pero más o ya lleva 11 meses el vino el vino a hacer un cambio de una prótesis y que va esto ha ido por lo largo del estado hablando con los médicos atados o sea vemos que esto incertidumbre lo tienen así lo administrativo aquí y que esto lo puede escuchar el director o el presidente al que tienen que ver con este tema porque tienen capoyano porque estas son situaciones que nadie quiere estar aquí adentro por lo menos ya yo yo dos meses y varios compañeros tienen varios meses también pero mansor al señor pero ahí tiene la cámara para que hable también la inquietud que tenemos aquí dentro del seguro social tengo 11 meses está aquí para ponerme una proteína mi hermano ayúdame en esa 11 meses y no me han podido poner mi prótesis he cogido varias bacterias aquí metido por favor ayúdenme en esa bueno aquí estamos y hay plata para mandar para otro lado para que operen a estos ciudadanos y haciendo la buena en en hospitales privados y aquí ni siquiera no vienen a trapear el cuarto este aire ni funciona